Vagabagita, capítulo 6, texto 16 Verdaderamente, oh Arjuna, el yoga no es para el que come en abundancia, ni para quien se excede en la abundancia, ni tampoco para quien duerme mucho, ni para el que es demasía vela En demasía vela, al que está mucho tiempo sin dormir Es el equilibrio, el yoga es el equilibrio A los yoguis se les recomienda aquí, dice mi maestra, regular la dieta y el sueño Comer demasiado significa comer más de lo que requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos No es necesario que los hombres coman animales, porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche Según el Vagabagita, se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne Beber Fumar Y comer alimentos que no han sido ofrecidos primero en sacrificio Habrán de sufrir reacciones pecaminosas Por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas El equilibrio es muy importante lo que es dentro del yoga No se dice, no hay que comer ni mucho, ni poco, ni dormir mucho, ni muy poco Hay que comer comidas sanas Hay que tratar de llevar una vida con vegetales Porque una persona que practica yoga No necesita tanta energía como para que tenga que comer carne Los guerreros, por ejemplo, ellos comían carne Porque ellos salían a luchar, desarrollaban pasión para ir a matar gente Bueno, ellos también Entre comer carne y salir a matar gente Está por ahí el asunto Pero una persona que practica yoga El ideal es que sea vegetariano Porque los alimentos, como las verduras y las frutas Están en la modalidad de la bondad Y una persona que practica yoga A lo que aspira Es llegar al estado sáptico Que es el estado de la bondad Son tres estados Ignorancia Pasión Bondad Tamaguna Rayaguna Y Satvaguna Las gunas son las modalidades de la naturaleza material Y el yoga Sirve para Lograr Establecerse en el estado de Satvaguna En el estado de la bondad Por eso que es necesario Comer alimentos que estén En esa vibración Esa es la idea de ser vegetariano Bueno Ya hay Hare Krishna Namaste ¿Qué? ¿Qué? Cambia Bendigo Y Claro Per